Hola querida comunidad de Goku vs Ayuboki, les quiero desear un muy feliz 2022, que terminen este 2021 lo mejor posible con toda la familia, disfruten de todos sus seres queridos y espero que empiecen un nuevo año con todo y que les vaya lo mejor que se puede en esta vida y que literalmente logren todo lo que quieran y nada les deseo eso y espero que este año sea mejor, que termine un poquito la pandemia y que sean todos muy felices, les mando un abrazo, Goku vs Ayuboki forever.